¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Alicruz Pizarro y hoy tenemos un episodio especial de Ando en Micro con un viaje en el bus E18 de Santiago de Chile el bus E18 circula en La Florida, La Granja y San Ramón desde Metro Bellavista de la Florida al Hospital Padre Hurtado trayecto que nos demoró unos 35 minutos por Transap iba siguiendo el bus de este viaje quería viajar específicamente en ese bus por una historia que iré contando al final esto es la estación de Metro Bellavista de la Florida línea 5, línea que hemos visto antes pleno centro cívico y comercial de la comuna de la Florida una de las estaciones más importantes del sector y de esta línea y acá tenemos una estación intermodal con varios recorridos locales que inician su ruta aquí para eso hay que seguir los carteles que dicen intermodal para llegar a ese lugar es importante señalar que esta zona, este sector de la Florida tiene estación de Metro, tiene varias paradas de buses en el exterior y además de eso tiene esta estación intermodal a la que estoy yendo una estación subterránea para entrar a los andenes de buses RED o de Transantiago hay que pagar con la tarjeta VIP los primeros tres andenes tienen estos servicios locales de zona D, E y F que parten la calle Florida y van dentro de la comuna y también a otras comunas cercanas el bus E18 está en el andén número 3 en los otros andenes hay servicios rurales que se pagan con monedas esos van fuera del área metropolitana de Santiago y también está el bus Pullman Florida que vimos alguna vez en vídeo lo divertido es que aunque he mostrado varios recorridos de aquí todavía me faltan muchas rutas por hacer, por grabar y por disfrutar el bus F25 tiene buses eléctricos nuevos ese va a Puente Alto y el bus E18 que veremos hoy tiene buses normales todavía como estaba esperando un cierto bus específico tuve que dejar pasar este bus para tomar el otro en un rato llegó este bus Cayo Mondego H que es igual a los otros al menos en apariencia y características pero es un bus con el que atesoro algunas historias por eso como tiene ese significado para mí es especial estos buses ya están viejos, aunque falta todavía para que se vayan pero en caso de que no pueda volver a verlo este vídeo y viaje es un saludo y una despedida curiosamente conocí este bus en el 302 E el recorrido de ese letrero y ahora voy a viajar en el E18 cuando abrieron la puerta había varias personas esperando para subir así que fui a asegurar un asiento para el viaje aunque después me terminé cambiando me río bastante en los vídeos pero es porque tengo una alegría inherente en mi vida comenzamos la ruta desde la intermodal Bellavista de La Florida donde vemos muchos de estos buses locales que antes mencionaba la versión original porque la línea 5 es de 1997 y el Transantiago empezó en 2007 en los años previos estos andenes estaban llenos de buses de color celeste con la misma pintura de los trenes antiguos del metro los llamados buses Metrobús que todavía quedan pero muy pocos de la zona E he grabado varios recorridos como el E13, E07, E08, E14 entre otros que salen desde aquí siempre voy sumando más y más después de este bus también fui a grabar otro recorrido más y después los buses y el sistema evolucionaron el sistema actual en 2007 con la tarjeta, los transbordos y todo lo que mostré en el vídeo Santiago en Transporte Público que explica cómo funcionan con los viajes en el metro en micros, en trenes está el funicular y teleférico del Cerro San Cristóbal está todo, o sea, ahí lo vas a entender nosotros ahora vemos la estación Vicuña Maquena de Línea 4 y 4A la línea 4A está en Américo Vespucio entre la autopista y toda esta zona se le llama Pradero 14 de Vicuña Maquena la intersección de Vicuña Maquena con Américo Vespucio un punto importantísimo de la zona siguiendo la idea de cómo era antiguamente los andenes estaban llenos de filas ahora todavía tienen filas pero eran filas para tomar estos buses de Metrobús que cumplían una función parecida a la que hoy hacen estos buses locales con la letra de cada zona ¿alguno recuerda esa época? las micros amarillas, el metro y los buses de Metrobús funcionaban separados tenías que pagar el boleto completo en cada uno pero había una tarifa especial de transbordo si viajabas en el metro y en el Metrobús ahora es mucho más fácil y con la posibilidad de transbordos a costo cero o con pequeños recargos estos buses que tienen una letra al inicio E18 son buses locales que acercan las estaciones de metro y principales avenidas con los barrios residenciales esa es la función que hemos visto en otros videos desde hace tiempo que quería grabar el bus E18 tanto por el trazado que tiene algunas cosas interesantes como por el bus en el que estoy viajando viajamos por calle Lía Aguirre que vimos alguna vez esto mismo en el bus E03 son casas que están cerca del paradero 14 hay condominios y casas los condominios son conjuntos cerrados de casas y ahora estaban haciendo un edificio puede que con el correr del tiempo las casas se transformen en edificios de departamento Bellavista está lleno de edificios por todas partes muchos edificios después doblamos por calle Frecia que sigue teniendo varias casas y algunos edificios pequeños y todo esto está en la comuna de La Florida la hermosa comuna de La Florida justo vemos pasar un bus E03 ese trayecto es bonito y termina en los cerros en la parte alta de la comuna a mí me gusta mucho esa zona donde termina más adelante doblamos en avenida Linares una de las principales calles de este bus el bus E18 tiene varias cosas especiales es un recorrido tranquilo aunque pasa por varias poblaciones es una ruta de apoyo de hecho no estaba en el diseño original del Transantiago lo implementaron a fin del 2007 para tener un bus que acerque todos estos sectores tanto con el Metro Bellavista de La Florida como con el hospital que veremos al final entonces la gente cuando espera a Micro generalmente prioriza los otros recorridos y este bus ayuda cuando los otros buses se demoran en pasar al menos eso es lo que yo veo pero quizás los pasajeros que suelen tomar este bus pueden aportar más y para ellos puede ser diferente a través de esta avenida atravesamos la población Malaquías Concha en la comuna de La Granja justo vemos un bus E12 cruzando la calle otra de las rutas que he grabado y que pasa por aquí y dentro del bus todo está tranquilo ya han bajado varios pasajeros y el viaje ha sido relajante tranquilo, muy tranquilo de lo mejor que podría pedir para hacer este vídeo doblamos en Cardenal Raúl Silva Enríquez también llamado La Serena y vemos un bus azul del 226 cerca de acá hay un complejo deportivo con canchas y distintas cosas y al inicio yo les contaba que quería viajar en este bus en específico este bus desde que llegó hace muchos años atrás ha trabajado toda su vida útil en el mismo terminal un terminal que se llama Lo Blanco generalmente el bus trabaja en el 302 yo pensaba grabar esa ruta en este bus el viaje completo desde el centro a La Pintana también trabaja en el 302 E Expreso que va por autopista si tenía mucha suerte quería grabarlo ahí pero por esas cosas de la vida este día el bus estaba trabajando en el E18 que a veces también trabaja acá y yo alcanzaba a tomarlo, viajar y grabar y dije ya, voy, voy, lo grabo aquí y ahora y acá estamos es una ruta más fácil y corta de hacer que las otras que son mucho más largas el E18 es mucho más fácil y tranquilo si vieron el vídeo del E12 esta parte puede sonar familiar y es que es igual el bus entra a la población San Gregorio que es otra población importante de la granja hace poco le contaba mi día a una amiga querida y reflexionaba mientras le contaba lo bonito y relajante que es venir un día de semana a hacer esto a distraerse un rato, venir y viajar en micro a estas horas tal como era cuando yo era estudiante y recorría la ciudad es un privilegio, pero es bonito llegar a la casa y saber que viste cosas nuevas que anduviste en una micro que no conocías que hiciste algo diferente eso es maravilloso, pensar hacer algo diferente es divertido también en esta parte lo que vemos es una feria la feria es un fenómeno que está en toda América Latina la hemos visto en otros vídeos en otras partes tiene otros nombres son mercados en la calle que funcionan en ciertos días en la calle principal de la feria venden frutas, verduras y distintos productos y estos puestos de los costados venden ropa pero no sé si formalmente sean de la feria está lleno de gente comprando y siempre las ferias son un éxito siempre, siempre, siempre pasamos por el paso bajo nivel arriba de nosotros está la avenida Américo Vespucio la autopista y la línea 4A que tiene aquí la estación La Granja me encanta cuando pasamos por túneles o este tipo de pasos como el que tiene algo novedoso aunque lo hagas muchas veces pero es divertido bueno, a mí me divierten muchas cosas ¿cómo lo ven? hace poco leía de un periodista inglés que vivía en Buenos Aires que hizo un libro de sus viajes en micro yo no tenía idea me enteré hace muy poco él se llama Daniel Tunart se tomó 140 micros recorridos de micros de Buenos Aires y solo 140 que había en ese momento eso sí, como es inglés al menos de lo que leía en su vlog tiene mucho de ese sarcasmo e ironía ingleses se ve divertido ojalá alguna vez pueda leer ese libro por ahora ustedes tienen los videos yo mismo siempre voy recorriendo la ciudad en micro y voy compartiendo estas aventuras con ustedes ustedes pueden vivir mis viajes en micro a través de esta serie pero no sé si pueda viajar en tantos recorridos en tan poco tiempo porque lo mío es disfrutar o sea, mi idea siempre es disfrutar es cierto que la ciudad siempre deja escenas y detalles pequeños pero no puede ser una tortura tiene que ser algo que disfrutes en San José de la Estrella vimos doblar otro bus del E01 la zona E tiene recorridos desde el 1 al 18 este es el último y ese era el primero casi toda la flota corresponde a estos buses como el modelo del video doblamos en San José de la Estrella seguimos en la comuna de La Granja y como vemos todo el recorrido completo todo lo que hemos visto han sido distintos tipos de casas como que cada urbanización es muy marcada con distintos sectores en otros viajes les he contado que la granja es una reminiscencia alguna vez había granjas y campos por acá y era una parte muy rural pero ahora todo es urbano y si no son casas hay algunas fábricas e industrias pero la mayoría son casas, villas y poblaciones una de las villas de este sector tiene un nombre muy bonito Villa Los Pensamientos aunque las calles tienen nombres que no recuerdan mucho a Los Pensamientos pero es bonito es un nombre muy bonito y me parece destacable en el bus quedaban pocos pasajeros muy pocos el bus estaba casi vacío y más relajante todavía yo por mi parte estaba feliz por tener la misión cumplida y digo misión cumplida porque como hago muchas cosas y tengo muchos trabajos yo tengo una lista de recorridos de viajes que quisiera hacer pero me demoro mucho en concretarlas estuve como dos años viendo cuándo podría viajar en este bus por eso no recibo pedidos porque ya estoy lleno de cosas que quiero hacer y vivir tengo la agenda copada por eso me alegro es como por fin se dio la oportunidad y estoy viajando en este bus en la calle donde estamos se llama Joaquín Edwards Bello un escritor y cronista chileno es gracioso como se dan las cosas en la vida yo creo que con los años algo que he aprendido es que hay que ser flexible a mí me cuesta me costaba mucho cuando era más chico tener una mente flexible y pensar de forma flexible lo digo como anécdota porque cuando salí de mi casa en este día que grabé este video mi idea era grabar un bus articulado del 516 era algo totalmente diferente está súper lejos estuve esperando ese bus en Metro Grecia pero el bus pasó por otro lado y tuve que cambiar los planes me cambió todo el panorama y como dice el dicho si la vida te da limones entonces hace limonada por los años he aprendido a hacer eso a no frustrarme porque las cosas no pasan como las planeo o como las quiero y disfrutar igual uno nunca tiene el control de todas las cosas la vida es como es nomás y de cada cosa hay una oportunidad que aprovechar eso no quita que uno le ponga huevos hay que tratar de lograr lo que quieres y esforzarse por ello pero hay que aprender también que la vida no es como uno quiere sino como es por eso cuando se pasó ese bus revisé este bus en Transap y dije ¡alcanzo! y me fui a grabar este bus así soy yo cruzamos avenida Santa Rosa con su corredor de transporte público y entramos a la comuna de San Ramón ya en la parte final de este recorrido en calle Esperanza la versión original del bus E18 terminaba por aquí porque como les conté la función es acercar a las personas con el hospital Padre Hurtado pasajeros, casi nada el bus estaba casi vacío y el hospital es ese edificio que se ve eso es el hospital Padre Hurtado todo este trayecto extra por calle Esperanza es una ruta añadida por la empresa buses Vule porque así el bus 302 E que el bus E18 comparten punto de inicio y comparten los buses por eso este bus trabaja en los dos recorridos a veces trabaja a la hora punta viajando la autopista y el resto de la jornada hace estos viajes cortos en el E18 esta zona de San Ramón es conocida como población Lavandera el bus termina en la población Lavandera después que me baje les cuento la ficha la historia de este bus porque es tan especial para mí y un poco del retorno el bus es un Cayo Mondego H chasis Mercedes Benz O500U Euro 3 inscrito en noviembre 2009 con capacidad para 98 pasajeros y 27 asientos bus número 16 de buses Vule las primeras fotos que hice de este bus fueron en Mersan cuando estaban poniendo el GPS y el equipamiento tecnológico conocí este bus nuevo 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 después lo vi en el terminal Lourdes guardado antes del debut de estos buses en los recorridos del Troncal 3 fue un día entretenido conociendo estas novedades fue muy inesperado también no esperaba conocer estos buses nuevos y siempre es bonito ver o descubrir un bus nuevo y ese día había varios buses esperando su momento de salir a la calle después, en los días del debut fui a tomar fotos de los buses del 302E tomé fotos de muchos buses y dentro de esos buses apareció este bus PJFR89 además de tomar fotos ese día acompañé a Romelio, el conductor hice el viaje completo hasta San Ramón que es donde termina el E18 justo ahí donde terminamos hace poco en la otra semana, también hice el viaje en la autopista y le hice más fotos al bus de Romelio y Romelio era un conductor muy buena onda después le hice algunas otras fotos pero no había vuelto a viajar en el bus pasaron más de 10 años para que nos volviéramos a ver y probablemente sea la última vez este viaje para mí es la despedida de este querido bus y ha sido un placer poder coincidir todos estos videos son presentados por mis libros con sus ventas puedo financiar estos videos y estos viajes puedes comenzar por bendita elegancia venta a 10.000 pesos por correo electrónico y una novela de amor en tiempos de micros amarillas del retorno no es como que tuviera mucho que hacer allá bandera grabé un bus nuevo del F05 un bus fotón eléctrico un conductor muy simpático que les ayudó también y después me subí en otro E18 hice todo el viaje de vuelta en otro bus pero ahí ya no grabé el viaje completo estos buses Cayo Mondego H son muy abundantes son muchos buses, están en muchos episodios pero siempre es grato viajar en ellos y todavía me gustan a pesar de que ya son buses viejos imagina la cuenta, noviembre 2009 este viaje es de junio 2023 y este bus también es de la misma época yo tenía 17 años cuando hice esos viajes del 302 E me quedaba un año de colegio, tenía muchos amigos era otra vida, ahora ya tengo 31 ¿cómo pasa el tiempo? pero en ese viaje que hice del E18 que ya mostré en ese bus en que anduvimos mientras yo viajaba me sentía como el mismo adolescente de 17 años solo que en vez de viajar en micro y disfrutar esas historias para mí solo como era antes ahora las comparto con ustedes con los vídeos y con los libros pero es bonito, es muy 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 bonito gracias por la sintonía por disfrutar de esto te comparto con cariño por su buena onda espero que Dios los cuide y os bendiga mucho que les dé mucha alegría y mucha bendición a su vida y que estén súper bien muchas gracias de verdad cuídense y un gustazo poder coincidir y viajar en este bus que para mí es especial y me trae recuerdos e historias muy bonitas ¡Chau!